Bienvenidos a un nuevo video de Tecnomanía, en esta ocasión les traigo 4 métodos para liberar espacio en nuestro celular Android sin tener que borrar nada de aplicaciones, imágenes, fotos, ya que sé que son muy importantes para ustedes entre estos 4 métodos les voy a mostrar un código como habrán visto en la miniatura que también nos va a ayudar a liberar espacio en nuestro celular Android sin más que decir comenzamos con el primer método Muy bien amigos, antes de mostrarles los 4 métodos para liberar espacio en nuestro celular Android les voy a mostrar que este celular nos muestra un aviso por acá que dice que queda poco espacio dice que esto podría ralentizar nuestro teléfono pero si nosotros hacemos clic por acá nos va a mandar a almacenamiento interno donde vamos a ver que la mayoría de espacio que estamos ocupando es de imágenes, videos, audio y documentos y archivos que para nosotros son muy importantes pero no queremos eliminarlos entonces también voy a irme acá a la configuración del dispositivo para ver cuánto almacenamiento tengo disponible y así ustedes puedan verificar al final del video cuánto espacio pudimos liberar con los métodos que les voy a mostrar a continuación así que me voy a ir por acá donde dice cuidado del dispositivo y por acá voy a verificar el almacenamiento de mi celular voy a darle clic acá y como podemos observar dice que sólo cuento con 416 MB disponible ok entonces para este teléfono que es un teléfono de 64 GB ya pues el espacio está muy limitado para poder hacer algunas gestiones como instalar aplicaciones y cosas similares muy bien entonces el primer método consiste en librar espacio de las dos papeleras de reciclaje y es que hoy en día contamos con dos papeleras de reciclaje en nuestro dispositivo Android a continuación voy a mostrarles dónde están ubicadas para que podamos liberar espacio de ellas ok entonces voy a irme por ejemplo acá a galería y como podemos observar dice que sin espacio de almacenamiento suficiente igual nos dice que es posible que algunas funciones de galería no funcionen ok vamos a ver aquí donde dice aceptar para poder entrar y nos vamos a ir acá donde están estos tres puntitos acá en la galería principal y vamos a observar que acá dice papelera ok vamos a entrar ahí en papelera y como podemos observar aquí yo tengo algunos pocos vídeos ya que había eliminado anteriormente ok entonces voy a darle por acá y voy a darle donde dice todo y acá voy a darle donde dice eliminar entonces voy a confirmar y ya voy a eliminar esos archivos de papelera de reciclaje las papeleras de reciclaje son muy importantes ya que si nosotros eliminamos un archivo de manera accidental pues podemos ir a la papelera y restauramos el archivo a su posición anterior entonces la otra papelera de reciclaje nosotros vamos a buscarla en mis archivos o gestor de archivos si ustedes no tienen un gestor de archivos por acá en la descripción del vídeo le voy a dejar una aplicación que funciona como gestor de archivos y que es muy bueno ok entonces voy a irme por acá a almacenamiento interno entonces vamos a irnos a estos tres puntitos y por acá podemos ver que tenemos también la opción de papelera vamos a dar clic acá en papelera y por acá se van a almacenar todos los archivos que nosotros eliminemos desde la carpeta de mis archivos o desde la opción de almacenamiento interno ok entonces aquí vamos a encontrar todos esos archivos que nosotros eliminemos desde el almacenamiento interno entonces igualmente voy a seleccionar un archivo voy a darle acá donde dice todo y voy a darle eliminar y ya con esto tendríamos vacías las dos papeleras de reciclaje muy bien amigos ese era el primer método a continuación les voy a mostrar el segundo método igualmente vamos a irnos al gestor de archivos o almacenamiento interno como les decía les dejo una aplicación de gestor de archivos que es muy bueno en la descripción del vídeo vamos a irnos acá donde dice almacenamiento interno y ahora vamos a buscar nuestra carpeta de whatsapp en este caso yo uso whatsapp business pero si ustedes tienen whatsapp normal van a irse al whatsapp ok normal en este caso yo tengo las dos entonces voy a darle clic acá en el whatsapp business que es el que más utilizo entonces vamos a entrar esta carpeta que dice media y por acá nosotros tenemos varias carpetas tenemos una carpeta de whatsapp imágenes por ejemplo tenemos la carpeta de whatsapp vídeos y por acá nosotros vamos a encontrar todas las imágenes por ejemplo estas son las imágenes que nos han enviado a nosotros ok todas esas imágenes son las que nos han enviado de hecho si ustedes quieren eliminar las algunas de las imágenes que están por acá que ya no les interesan ustedes pueden aprovechar y eliminarlas pero lo que les quiero mostrar en este caso por ejemplo voy a entrar a la carpeta de whatsapp vídeo igualmente aquí están todos los vídeos que me han enviado a mí pero por este lado tengo una carpeta que dice send voy a entrar a esa carpeta que dice send y por acá puedo observar todos los vídeos que yo he enviado a otras personas si son vídeos que ya me han enviado por whatsapp pues es fácil sólo se reenvían pero cuando son vídeos que yo he tomado con mi celular whatsapp lo que hace es una copia del archivo original ok whatsapp toma el archivo original que es muy pesado que puede pesar muchos megas y lo comprime en una cantidad mínima de megas para poderlo enviar fácilmente por whatsapp entonces lo que hace es una copia y todos estos archivos que pueden ver por acá son copias ok los que estaban en la carpeta anterior como les decía si ustedes lo eliminan por ejemplo todos estos si ustedes eliminan uno de estos vídeos ya no va a aparecer en su galería pero en este caso todos estos vídeos que pueden observar no están en nuestra galería ok sino que son archivos que están guardados como copias en nuestra carpeta de whatsapp así que por acá nosotros podemos liberar muchísimo espacio vamos a marcar por ejemplo este vídeo y le voy a dar clic acá donde dice seleccionar y podemos ver que se han seleccionado 104 archivos voy a darle aquí donde dice eliminar y luego podemos observar que en este caso no dice eliminar sino que dice mover a papelera muy bien voy a darle clic acá y estos archivos en este caso aún no se han eliminado porque lo que pasó es que se movieron a la papelera siguen ocupando espacio ok entonces eso es muy importante que lo observen y podemos seguir eliminando más archivos en este caso podemos entrar a las imágenes podemos entrar a los audios en este caso los duplicados son en vídeos y en imágenes son los principales que ustedes deben eliminar para que liberen bastante espacio muy bien entonces voy a darle clic acá en los tres puntitos que están arriba y voy a ir nuevamente a la papelera de acá de mis archivos y podemos observar que aquí están todos los vídeos que ya había eliminado lo que pasó como les dije sólo se movió a la papelera entonces voy a darle aquí donde dice vaciar vaciar papelera y ahora sí ya se han eliminado completamente de mi celular muy bien amigos ese era el segundo método a continuación le voy a mostrar el tercer método y para eso vamos a irnos a ajustes acá en ajustes nosotros vamos a irnos a aplicaciones por acá vamos a hacer clic en aplicaciones y por acá nosotros podemos observar todas las aplicaciones que tenemos instalada en nuestro celular ok aquí está una gran cantidad de aplicaciones en este caso nosotros vamos a buscar las aplicaciones que nosotros más utilicemos las aplicaciones que más utilicemos vamos a buscarla ya sean juegos o aplicaciones de edición de vídeo o no sé qué tipo de aplicaciones puedan usar ustedes facebook por ejemplo vamos a entrar a esas aplicaciones en este caso por ejemplo voy a entrar acá a la aplicación de instagram que uso mucho y me voy a ir acá donde dice almacenamiento podemos observar que esta aplicación dice que tiene una caché de 54.49 megabytes y tiene 608 megabytes de datos ok podemos darle aquí donde dice eliminar datos o donde dice eliminar caché si nosotros damos donde dice eliminar caché se van a eliminar 54 megabytes y no van a notar ninguna diferencia en su aplicación de instagram pero si damos donde dice eliminar datos se va a reiniciar la aplicación ok no es que se van a borrar ningún archivo de su instagram no se va a borrar ninguna foto nada sino que la aplicación se va a iniciar nuevamente como que la estén instalando por primera vez pero van a liberar bastante espacio sí que tienen que volver a iniciar sesión pero si ustedes tienen sus datos de contraseña y correo para iniciar sesión no tienen ningún problema ok si no lo quieren hacer simplemente dan donde dice eliminar caché en este caso yo le voy a eliminar datos porque no tengo ningún problema con eso entonces van a ver que me liberó una gran cantidad de espacio me liberó casi 700 megabytes de espacio sólo una aplicación voy a regresarme y voy a ir a otra aplicación por ejemplo tengo esta aplicación que se llama pixar que uso bastante también voy a darle donde dice almacenamiento y podemos ver que esta aplicación usa en caché 69.05 megabytes igualmente voy a eliminar la caché esto mismo voy a ir haciendo con las demás aplicaciones ok si no tiene mucha si no manejan mucho acerca de la aplicación simplemente dan donde dice eliminar caché para liberar un poco de espacio y que la aplicación no le vaya a presentar ningún problema ok muy bien amigos el último método que es uno de los más interesantes consiste en un código como les explicaba que nos va a ayudar a liberar espacio muy bien voy a irme acá donde está la opción para marcar números telefónicos y voy a ingresar el siguiente código que sería asterisco numeral 9900 numeral podemos ver que automáticamente se nos lanza un menú que dice sys doom en este menú nosotros podemos ver muchísimas opciones pero sólo nos interesa una ok y es esta que dice delete doom state loved cat esta opción lo que hace es que va a limpiar nuestro celular de todos los procesos que han habido por ejemplo de instalaciones de aplicaciones de desinstalación de aplicaciones muchas veces desinstalamos aplicaciones y se quedan guardados ciertos datos en nuestro celular que nosotros no podemos eliminar de otra forma ok no son visibles para poderlo eliminar entre más tiempo tenga ustedes de usar su celular pues probablemente tenga más espacio ocupado que vamos a poder liberar con este truco ok entonces simplemente vamos a darle donde dice delete aquí en esta opción y acá simplemente vamos a darle donde dice ok ahora nosotros vamos a salirnos y lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar nuestro celular es muy importante que cuando hagamos todos estos procedimientos reiniciemos nuestro celular para que de esta manera se refresque la memoria ok porque muchas veces la memoria no se refresca cuando estamos eliminando y ustedes notan que al pesar de que eliminaron muchos archivos sigue ocupando mucho espacio o no les permite instalar aplicaciones o no les permite ni siquiera abrir la galería y es porque tenemos que reiniciar el celular para que la memoria se actualice ok muy bien por acá ya se ha reiniciado el celular y a continuación vamos a verificar que ahora sí ya cuenta con espacio disponible por ejemplo la notificación que observamos ya no se muestra que decía poco espacio también vamos a entrar a galería y vemos que no nos tira la advertencia que eliminamos archivos y vamos a irnos a ajustes como pudieron observar yo sólo hice el procedimiento de liberar caché con algunas cuantas aplicaciones no lo hice con muchas aplicaciones pero si ustedes lo hacen con varias aplicaciones van a notar una gran diferencia a pesar de eso van a notar que tengo una gran cantidad de espacio de almacenamiento disponible voy a irme aquí donde dice almacenamiento y podemos observar que acá tenemos 2.1 gigabytes disponible y sólo teníamos 400 megabytes al inicio que le mostré ok sólo 400 megabytes teníamos y podemos observar que hemos aumentado en gran cantidad el espacio disponible de nuestro celular con esos cuatro métodos que les mostré y bien amigos gracias por haber llegado hasta el final del vídeo espero que les haya gustado espero que este vídeo sea de mucha utilidad para ustedes no olviden darle un like y suscribirse al canal si no lo han hecho y si tienen alguna duda pues por favor lo pueden dejar en los comentarios también por acá les voy a dejar otro vídeo que les pueda interesar y sin más que decir nos vemos hasta en el próximo